En los comentarios de un video anterior me recomendaron y pidieron resumir Antelers, y adivinen qué, aquí estamos, como ya habrán visto la miniatura, el título y todo eso en realidad. Y es que después de haberme lanzado con algo de ciencia ficción en los últimos videos aquí en el canal, hoy volviendo al terror traemos una película basada en una criatura muy conocida por quienes siguen mis videos, y a los que les gusta el terror en general porque ha aparecido más de alguna vez, es el Wendigo. En esta oportunidad y terminando el 2021, al menos cuando yo estoy grabando este video, veamos si se sube este año o el otro, tenemos esta película que trata sobre un padre de familia que se enfrenta sin querer cara a cara con el Wendigo, y se vuelve una de sus tantas víctimas, atormentando con su paulatina transformación a sus hijos y despertando la curiosidad de una maestra que verá su propia historia reflejada en la de su pequeño alumno, siendo ahí quien hace en sus ganas y deseos de ayudarlo. Esto es el resumen y explicación de Antlers, o en español, Espíritus Oscuros. La película de hoy inicia cuando un tipo llamado Frank junto a su socio que muere ahora así que ni siquiera vale la pena presentar, están guardando sus cosas en su laboratorio clandestino en una mina abandonada, justo cuando sienten un rugido desde los túneles más profundos de la mina, y tras pasar por unas bolsas de algo colgando desde el cielo de los túneles, los dos tipos tienen un encuentro con una criatura de la que apenas vemos partes en medio de la oscuridad, pero que a juzgar por los gritos de los dos hombres, la cosa no pinta nada bien. Tres semanas después conocemos a Julia, una profesora recién llegada a este pequeño pueblo de Oregon que se quedaba en la casa de su hermano Paul, jefe de policía, con quien la relación era bastante tensa. Paul y Julia tenían un padre bastante abusivo que, por lo que más adelante se da a entender por flashbacks y cosas así, trataba peor que nadie a Julia, llevando ese constante maltrato a que esta mujer escapase de su casa y dejase atrás de esa vida. Volviendo ahora al momento en que esta película toma esta historia, cuando su abusivo padre había muerto, por lo que en la mayor parte de la película hay una cierta tensión entre Julia y Paul. Julia porque la casa, aun sin la presencia actual de su padre, le recuerda a él y los maltratos constantes, y Paul quien guardaba un pequeño resentimiento con Julia por haber escapado y haberlo dejado atrás. Con esa historia familiar de contexto, es fácil entender por qué en su trabajo como profesora, Julia comienza a fijarse en Lucas, un retraído alumno suyo que solía sentarse en silencio en sus clases a pintar dibujos muy terroríficos. De hecho, un día, Julia va a la casa de Lucas y además de encontrarse animales medio muertos en las afueras, desde el interior escucha lo que parece el sonido de un animal, volviendo a su casa con uno de los dibujos de Lucas que encontró en su basura, y viendo que es una terrorífica criatura que en su boca tiene a un hombre. Las cosas se aclaran rápido cuando en la siguiente escena vemos a Lucas en su casa, picando a un animal que él mismo cazó, y dándoselo de comer a Frank, que resultó ser su padre, y que vive en un estado bastante deplorable y salvaje, comiendo del animal crudo como una bestia. Y junto a él, también encerrado en esa casa, se encuentra Aiden, el hermano menor de Lucas que se ve mucho más normal, pero a quien Lucas alimenta con frutas y otras cosas. Alarmada por lo visto en casa de Lucas y el dibujo encontrado en su basura, Julia revisa la mesa de la escuela de Lucas que trae un cajón donde encuentra libros del tipo Trampas y Captura de Animales o Espíritus Peligrosos, y más dibujos preocupantes siendo estas señales las que hacen que Julia informe de lo que ocurre a la directora de la escuela, para que hagan algo. De camino a su casa, Julia se encuentra con Paul que le dice que un residente local encontró un cuerpo atacado por lo que parece haber sido un animal. Tendrán que hacerle algunas pruebas eso sí para corroborar todo eso, pero lo más preocupante era que en realidad lo que encontraron fue medio cuerpo, porque le faltaban muchas partes, lo que daba muestra de la brutalidad del ataque que sufrió, y todo más o menos se nos confirma cuando el forense ese mismo día más tarde, dice que las mordidas que tiene el cuerpo en realidad son humanas. Al otro día y en pleno horario de clases, la directora va a la casa de Lucas con la idea de hablar con su papá, para ver qué carajos pasaba en esa casa, pero sin recibir respuesta, y encontrando la puerta medio abierta se adentra en la casa, y en ella luego de recorrerla termina dando con Aiden, el hermano menor de Lucas, a quien preocupada por su estado intenta sacar de ahí, pero en ese momento Frank se le lanza encima como el salvaje que está hecho, y la termina matando, y más que eso en realidad arrancándole pedazos de carne a mordidas para comérselos, iniciando después de eso una especie de transformación que más adelante entendemos que es exactamente. En las minas abandonadas, la policía sigue en un rastro y termina encontrando unos cuernos, como así medio de ciervos, y uno de los hombres que va con ellos explica que las cosas que colgaban del cielo de los túneles, eran bolsas de rituales, hechas por nativos para defenderse de algún mal, y eso ya da a entender que la cosa no pinta nada bien. Volviendo a su casa, Lucas es abordado por Clint, un compañero suyo más grande, quien siempre lo molestaba, y le dice a Lucas que en medio del bosque nadie lo va a proteger, pero cuando estaba listo para golpearle la jeta a Lucas, una enorme criatura de la que tenemos solo vistazos rápidos, ataca y devora parte de Clint, permitiéndole eso a Lucas escapar, y llegar a su casa donde encuentra rastros de sangre por todos los pasillos. Aquí vemos una escena de Paul preguntándole a Julia por la directora, cuándo fue la última vez que la vio y cosas así, porque su esposo llamó a la policía reportándola como perdida, y mientras Julia responde que la última vez que hablaron fue para que ella hablase en persona con el padre de Lucas, su voz escucha en off, porque se ve a Lucas limpiando la sangre en su casa y cubriendo con un plástico el auto de la directora, que estaba estacionado justo afuera. Con la información que Julia le da, Paul va a la casa de Lucas, pero como es de esperar, nadie le responde, así que mientras Paul como policía no puede entrar hasta que le redacten una orden, Julia sin decirle nada a nadie, va a la casa de Lucas al día siguiente, y encuentra el auto de la directora estacionado justo afuera, y además cubierto con el plástico. Sospechoso. Sabiendo que el auto está estacionado afuera y con la orden necesaria, la policía entra a la casa y encuentra el cadáver de la directora, así a medio comer, junto al cuerpo de Frank, del cual parecía haber salido algo de su interior. Y entre las manchas de sangre, polvo y tierra que hay, un forense dice que había marcas de un niño en el lugar también. Lucas termina internado en un hospital porque está en un muy mal estado, con claras muestras de desnutrición, y mientras reposa en una camilla, tiene un flashback que revela lo que pasó. Luego de que el amigo de su padre muriese en las minas abandonadas, y Frank fuese atacado, eso que vimos empezando la película, Frank volvió a su casa sintiéndose mal, y puso varias cerraduras en una habitación, haciéndole prometer a Lucas y Aiden, que sin importar lo que él diga o haga, lo encerrarían ahí, y no le abrirían nunca. Este plan resultó bien unos días, hasta que Lucas notó que Aiden estaba mal también. Recordemos que Aiden estaba fuera de la mina el día del ataque, esperando a su padre en su camioneta. Y viendo que Aiden también podría hacer un peligro, Frank ya con su aspecto monstruoso, decidía hacer que Lucas meta a su hermano en la habitación, y los deje ahí a los dos encerrados, abriéndoles solo para alimentarlos de los animales que el mismo niño cazaba, gracias a los libros que ya vimos que leía, esos que tenía guardado ahí en su mesita. Con toda la información que tienen, Pod y Julia abandonen el hombre que sabía de las bolsas de rituales, y éste les dice que lo que enfrentan es el Wendigo, una maldad diabólica que se devora a la humanidad. Ja, alentador. El anciano cuenta una leyenda de origen del Wendigo, que decía que éste era un cazador perdido, que en pleno invierno por el hambre, se vio obligado a recurrir al canibalismo. Tras atiborrarse de carne humana, perdió la razón y se convirtió en un espíritu amorfo, que podía adoptar distintas formas. El Wendigo vaga así por el bosque buscando nuevas víctimas a las cuales devorarse, pero mientras más come, más voraz se vuelve, siendo la única forma que hay de acabar con él, arrancarle el corazón y, como dice este hombre, apagarlo. Paul es llamado esa misma noche a unas vías de tren, cuando unos policías descubren el cuerpo de Clint, el chico que intentó golpear a Lucas y que fue asesinado por la criatura. Y viendo el estado del cuerpo del chico, Julia se convence de que el Wendigo es real, pero Paul todavía se niega a creer que esas cosas, cuentos como dice él, existan realmente. Julia decide sacar a Lucas del hospital y llevárselo a su casa, donde ambos son custodiados por un policía que marodea afuera evitando que el asesino se acerque a ellos. Asesino que en realidad es una criatura, pero Paul todavía se niega a creerlo. Y en ese entretanto, convencida de que Frank murió porque habían encontrado su cuerpo en su casa, Julia le cuenta a Lucas sobre la muerte de su padre. Pero para sorpresa de la profesora, Lucas dice que su padre no murió, que solamente cambió su forma y que ahora vendría a buscarlo. Convencido el niño de que se alimentaba a su padre, él lo iba a amar, y podrían ser felices junto a Aiden como una gran familia, a quien Frank supuestamente ahora se había llevado. Dan, el policía que custodiaba la casa, se escucha un sonido de un cobertizo, y cuando va a investigar, se encuentra a Aiden escondido, informando por radio a Paul de que encontró al niño. Pero justo ahí aparece el wendigo que asesina a Dan, escuchando por los gritos de su compañero a través de la radio, y siendo esos mismos gritos los que alertan a Julia y Lucas de que el wendigo llegó. Para cuando Paul llega, Julia se asoma por una ventana para verlo, y esa distracción la aprovecha Lucas para escapar. Paul luego es sorprendido por el wendigo que la ataca, y aunque en principio el daño no es mucho, el wendigo vuelve a la carga una segunda vez, y aquí deja mucho más lastimado a Paul, aun cuando este se protege con un tubo metálico con punta que usa para dañar también a la criatura. Cuando el wendigo ve que Paul ya no se levanta, se marcha, y ahí sin su presencia Julia sale de la casa, y se encuentra a su hermano muy malherido, a quien le pide su pistola, y le dice que irá a la mina abandonada a enfrentar al wendigo, para salvar a los niños. Y viendo lo mal que está Paul, Julia se lo lleva para una vez llegan las minas, dejarlo en la patrulla, y llamar a una ambulancia para que vaya a socorrer. Julia se adentra en la mina sola, y al cabo de unos minutos se encuentra a Lucas y a Aiden, pero también con ellos al wendigo, como era de esperarse. Con quien se enfrenta a oscuras en una escena que no tiene sentido, porque habiendo dos niños ahí, dispara y dispara sin ver nada hacia donde está apuntando. Pero para su buena suerte, y porque así lo dice el guión, al final Julia derrota al wendigo apuñalándolo varias veces, y abriéndole el pecho para arrancarle el corazón como el anciano le dijo, luego de haberse iluminado con una bengala. En el momento en que Julia cree haber vencido, se escuchan fuertes gritos venir de Aiden, notándose por su aspecto que el wendigo alcanzó a saltar a él, y sabiendo por cómo luce la cosa que el niño ya no tiene salvación, a pesar de las súplicas de Lucas de que por favor no lo haga, Julia asesina a Aiden apuñalándolo, antes de que su transformación lo haga mucho más poderoso. Por el final, la película salta, suponemos unas horas, quizás días después, donde Julia y un herido Paul conversan, quedando en que ellos van a cuidar de Lucas, a pesar de que Paul dice que adoptar a ese niño, es como adoptar a un cachorro de tigre. Es inofensivo ahora, pero todos saben que cuando crezca, la cosa no va a ser así. Terminando cuando Julia y Lucas se van caminando, y Paul comienza a toser, diciéndoles que ya va, pero viendo sin decirles nada que desde sus ojos, comienza a salir esa sustancia oscura que señalaba a las víctimas del guéndigo, lo que nos indica que Paul podría más adelante, ser el siguiente portador de esa criatura, aun cuando por ahora la película llega a su final, con el sin decirle nada a nadie sobre aquello que descubrió. Ese final deja claramente la puerta abierta a una secuela, aun cuando nada por ahora ha sido confirmado al respecto. Y es que Antlers es una película que vio su estreno retrasado, mucho más tiempo del previsto, a causa de la emergencia sanitaria mundial. Así que quizás los números que logra esta película, no sea lo que ellos esperaban, pero a mí personalmente, me gustaría ver un poco más de esa historia. Recapitulando entonces, y para dejarlo todo más claro, al final los nativos americanos habían encerrado en las minas abandonadas, al Wendigo, el famoso Wendigo. De ahí que se viesen colgadas bolsas de rituales, estas mantenían a esa criatura a raya. Pero cuando Frank y su compañero cruzaron ese límite de las bolsas, el Wendigo no solo pudo atacarlos, sino que entrar en el cuerpo de Frank y comenzar todo el terror que desata en esta película. Al inicio simplemente oculto en la casa y siendo alimentado por Lucas, pero después, luego de haber cobrado a algunas víctimas, hacerse más voraz y más fuerte, tomando su real forma, y dejando atrás el cuerpo de Frank para amenazar a todo quien se le cruzara. El deselazo de esa historia solo indica que si en algún momento sacan una secuela, Julie tendrá que enfrentarse al dilema moral y personal de acabar o no con su propio hermano. Ya vimos que ella no tuvo problemas en sacrificar a Aiden, pero cuando vea que es Paul la nueva víctima, la cosa podría ser un poco diferente. Otra subtrama que contiene la película es el abuso y maltrato. Durante la misma y por flashback se nos cuenta que el padre de Julie y Paul era muy cruel con ellos, lo que ponía a Julie en una situación parecida a la de Lucas. Ella rápidamente vio que Lucas era un chico de una familia complicada y eso la llevó a investigar más de él, enterándose de cosas como que su madre había muerto tiempo atrás y que a Frank se le esperaba que en cualquier momento apareciese también muerto, por todos los vicios que tenía. Ya que según Paul, la única razón de por qué Frank tenía la tutoría de sus hijos era que su madre ya no estaba y no había nadie más con quien dejarlos. Así entonces con Antlers, película que me fue recomendada aquí en YouTube y también por Instagram, así que muchas gracias a quienes lo hicieron y aquí tienen el video que estaban pidiendo. Espero que les haya gustado a ellos y también a todos quienes se pasen por aquí. Si este fue el caso, no olviden dejar su like, suscribirse, quienes todavía no lo hayan hecho y activar las notificaciones. En la descripción tengo mis redes sociales donde todos los días voy subiendo datos, reviews y noticias de películas y series de terror y géneros similares. Yo soy Zumba y que me despido. Hasta la próxima.